Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 23 de marzo. Hoy reseñamos la vida de Santo Toribio de Magrovejo, arzobispo de Lima. Toribio nació en Mallorca, España, 1538. Toribio era graduado de Derecho y había sido nombrado presidente del Tribunal de Granada cuando el emperador Felipe II, al conocer sus grandes cualidades, le propuso al sumo pontífice para que lo nombrara arzobispo de Lima. Roma aceptó y envió el nombramiento, pero Toribio tenía mucho temor a aceptar. Después de tres meses de dudas y vacilaciones, aceptó. El arzobispo, que lo iba a ordenar de sacerdote, le propuso darle todas las órdenes menores en un solo día, pero él prefirió que le fueran confiriendo una orden cada semana para así irse preparando debidamente a recibirlas. En el año 1581, llegó a Lima como arzobispo. Su arquidiócesis tenía dominio sobre Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile y parte de Argentina. Al llegar a Lima, Santo Toribio tenía 42 años y se dedicó con todas sus energías a lograr el progreso espiritual de sus pobladores. Tres veces visitó completamente su inmensa arquidiócesis de Lima. En la primera vez gastó siete años recorriéndola. En la segunda vez duró cinco años y en la tercera vez empleó cuatro años. La mayor parte del recorrido era a pie, a veces en mula, por caminos casi intransitables, pasando de climas terriblemente fríos y climas ardientes. Los preferidos de sus visitas eran los indios y los negros, especialmente los más pobres, los más ignorantes y los enfermos. Logró la conversión de un enorme número de indios. Cuando iba de visita pastoral, viajaba siempre rezando. Al llegar a cualquier sitio, su primera visita era al templo. Celebraba la misa con gran fervor y varias veces vieron los acompañantes que mientras rezaba se le llenaba el rostro de resplandores. Al final de su visita, envió una relación al rey contándole que había administrado el sacramento de la confirmación a más de ochocientas mil personas. Toribio se propuso reunir a los sacerdotes y obispos de América en sínodos o reuniones generales para dar leyes acerca del comportamiento que deben tener los católicos. Cada dos años reunía a todo el clero de la diócesis para un sínodo y cada siete años a los de la diócesis vecinas. Fundó el primer seminario de América. Insistió y obtuvo que los religiosos aceptaran parroquias en sitios supremamente pobres. Casi duplicó el número de parroquias o centros de evangelización en su arquidiócesis. Cuando él llegó, había ciento cincuenta y cuando murió, ya existían doscientos cincuenta parroquias en su territorio. Su generosidad lo llevaba a repartir a los pobres todo lo que poseía. Cuando llegó una terrible epidemia, gastó sus bienes en socorrer a los enfermos y él mismo recorrió las calles acompañándolo, acompañado de una gran multitud, llevando en sus manos un gran crucifijo y rezando y rezando con los ojos fijos en la cruz pidiéndole a Dios misericordia y salud para todos. El 23 de marzo del año 1606, un jueves santo murió en una capillita de los indios en una lejana región donde estaba predicando donde estaba predicando y confirmando y confirmando a los indígenas. Las últimas palabras que dijo antes de morir fueron las del sábado 30. En tus manos encomiendo mi espíritu. Santo Oribio tuvo el gusto de administrarle el sacramento de la confirmación a tres santos Santa Rosa de Lima, San Francisco Solano y San Martín de Porres. El Papa Benedicto XIII lo declaró santo el 10 de diciembre del año 1726. Hoy mencionamos otros santos y son San José Oriol San Atón de Ariano Santa Rebeca de Himalaya Beata Anunciata Cochetti y Beato Pedro de Gubio Oración Santo Toribio Tú que nos dejaste un ejemplo inigualable de amor por Cristo por la iglesia y por las almas y proclamaste el evangelio con tu vida de santidad más que con palabras intercede intercede ante Dios por nuestras almas necesitadas de la gracia de Dios para seguir tu camino siendo fieles al evangelio comenzando con nuestros corazones en relación con el Señor en relación con nuestra familia y las personas más cercanas como también con aquellas que son sólo observadoras de nuestros actos que sepamos llevar el mensaje de Cristo ayúdanos en los momentos de oscuridad de tribulaciones reza con nosotros para que podamos dar una mejor respuesta con fe y esperanza en el Señor Amén Amén